hola a todos el otro día les compartí un vídeo enseñándole lo que era un moto home o un rv en este en esta ocasión le voy a mostrar lo que es un rv park o un lugar donde parquean estos rvs o moto home o trailer es diferente hay le voy a mostrar a continuación lo que es este es nuestro rv site o nuestro espacio que no tocó en este campground o rv park es bien espacioso como pueden ver y hay otros moto home en trailer aquí también la vista donde yo estoy es esa lamentablemente aquí en la calle no están pavimentadas sino que son rocas y muestro todo a la parte donde estamos conectados cuando viajamos tenemos un tanque dentro para agua fresca de 100 galones y eso se dividen en dos galones en dos tanques perdón dos tanques abajo uno que coge el agua de bañarse de la ducha y otro tanque que coge el agua donde cae lo desperdicio del toile como ya en la pupula pipí va diferente tanque y se conecta aquí en esta tubería y se descarga también tenemos electricidad este cable de electricidad que va al morjón para tener aire acondicionado si está caliente o para correr el y la calefacción tenemos agua como puede ver es la conexión de agua fresca por lo general la pone un poco dividida de donde está la caca donde va la agua negra vamos a llamarle desde la vista de nuestro espacio ya aquí es otro camino este espacio le llaman puro porque conecta a otra calle y cuando nos vayamos ahorita va a ser fácilmente conectar el carro ahí para jalarlo le voy a mostrar cuando mi esposo conectando el carro como es y cuando arranque porque si nosotros viajamos y no viajamos con un carro entonces se complica la situación para ir a lugares y eso porque es muy grande para estos lugares hay baños y hay estación de lavandería como ese por ejemplo tiene una estación de lavandería y de baño tiene que de huchas para con agua caliente este es ese es un fit wheel le llaman fit wheel a ese tipo como puede ver clarby park está completamente prácticamente lleno este es otro panorama de donde yo estoy por ejemplo esa gente que están ahí permanente vienen del norte para todo el invierno y construyen su propia casita ahí la voy a mostrar un poquito de este lado lo que es el RV park o este es medio campground porque este no tiene payfro no tiene pavimento es más así medio de cuidado vamos a llamarlo lo cual también se ve bien mira ese espacio el viento lo tiene bien bonito hay un espacio vacío entre RV y grande ese espacio vacío ahí no tiene conexión para RV significa que bien grande nosotros nos gustó este lugar porque tiene mucho árboles le había comentado que íbamos a conectar el carro ahí donde estábamos en el mismo RV site pero no pudimos conectarlo por el problema de nivel así que nos dirigimos a otro lado para conectarlo en un lugar mejor y en este momento te invito a que te suscribas a mi canal le de me gusta a los videos y también comparta con los demás nos vemos en el próximo video y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.